Chichicas de Nango Bikers Club Tiró la casa por la ventana con la primera caravana motorizada por motivo de la celebración de la feria titular de la misma región. La actividad se realizó el pasado sábado 17 de diciembre. La convocatoria se dio a partir de las 3 de la tarde en donde apasionados por las motos de diferentes regiones del país viajaron hacia el occidente para reunirse en los Encuentros Sololá, específicamente en la gasolinera El Rancho. Pasados 45 minutos salieron de la gasolinera con rumbo a la plaza central de Quiché. En donde les dieron la bienvenida y se tomaron fotografías con quienes admiraban lo cromado de sus motocicletas. Al caer la tarde regresaron a Chichicastenango, recorriendo las principales calles y avenidas de este municipio hasta llegar al área del evento en donde les tenían preparado un baile folclórico. Quema de Torito El cual fue muy colorido y disfrutado por los bikers asistentes. También les entregaron a Toll Pepián de Pollo acompañado de música en vivo para finalizar con la entrega de reconocimientos. Hola que tal amigos de pasión por las motos, mi nombre es Héctor Paul de Motoclub Benavos MC. Venimos hoy a la actividad de Chichicastenango Motoclub. Participamos en el evento y cumbo de Santa Cruz del Quiché. La verdad una excelente rodada y conocer bonitos lugares y apreciar el folclor que tiene nuestra linda Guatemala. Pues si aparte de esto también contribuimos porque ya que el evento es a beneficio del asilo anciano de Santa Cruz del Quiché. Muchas gracias, pasión por las motos. Al evento se hicieron presentes más de 250 motociclistas que a pesar de las bajas temperaturas de la región y de la época disfrutaron de las amabilidades que como buenos anfitriones los integrantes de Chichicastenango Bikers Club los hicieron sentir como en casa. Hola amigos de pasión por las motos, un gran programa que nos ha abierto muchos espacios para lo que es las motocicletas. Una gran bendición, saludo a todas las personas que les apasionan las motocicletas. Y venimos representando a lo que es Pedro Infante con el personaje de Pedro Infante y una motocicleta antigua. La idea es que la gente reconozca como eran las motos de antes y que ellos valoren también el diseño y como era. También tenemos el personaje de Pedro Infante que va cantando y haciendo acrobacias, que viene de parte del motoclub I9 Salcajá. A todos los amigos de Salcajá les damos un gran saludo. La idea es que las personas disfruten este gran evento como en otros eventos que hemos estado. Bueno, aquí en Chichicastenango nos han recibido excelentemente y ha sido un gran espacio para poder aperturar a lo que es la cultura maya y eso es una gran bendición para nosotros. Saludamos a toda la gente que está en el extranjero porque es un programa que es muy reconocido a nivel internacional. Y nosotros agradecemos estos grandes espacios y un gran saludo a todos los amigos de Pasión por las Motos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos a Pasión por las Motos. Pues es una bendición haber compartido un momento acá en Chichicastenango con los amigos de Chichicastenango Bikers Club. Pues ellos nos giraron la invitación y bueno, estuvimos compartiendo, estuvimos haciendo una rodada de los encuentros para Quiché y de Quiché para Chichicastenango. Pues estuvo muy alegre compartiendo porque esa es la idea, ¿verdad? De hermanarnos como motoristas, ¿verdad? Estuvimos a varios motoclubs acá compartiendo con nosotros y estuvo muy, 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 muy alegre. Pasión por las Motos ¡Vivimos la pasión por las Motos! ¡Chichicasten!